Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal, yo soy Ruth del canal Crash Ruth y hoy vengo a enseñaros unas cositas super chulas que me llego de la tienda Cocorosa y unos proyectos super monos pero que no te puedes perder Empezamos Bueno pues mira, me mandaron todos estos troqueles Este troquel está bastante chulo porque es para componer lo que es un trenecillo Yo me esperaba que iba a ser un pelín más grande pero es un trenecillo chiquitito Luego este otro ha venido por error porque yo pedí un troquel pero se ve que no tenían y ellos me han metido este corazón de encaje Pues bueno, la verdad que muy navideño pues no es pero bueno, seguro que sale algo super bonito porque la verdad que el troquel es super bello Luego también me llegó este otro que me parece bastante chulo y aprovechable porque en este troquel viene una cenefa, vienen las bolas y luego viene la palabra feliz navidad en inglés Creo que esa frase va super bien para todo tipo de tarjetas Y la verdad es que con este troquel podrían salir un montón de proyectos diferentes Y bueno, esta botella me encantó, es un troquel super chulo que lo podemos utilizar como una botella normal o como una botella shaker Viene con paisaje navideño que luego ya lo quieres utilizar por ejemplo para hacer algún proyecto en verano Pues bueno, con no utilizar la casa que es así como si tuviera nevada, las estrellas, el bosque pues puedes poner tú dentro lo que más te guste La verdad que yo creo que es una botella shaker bastante aprovechable Bueno, pues ahora os voy a enseñar todos los proyectos que yo he realizado con estos troquelillos que me enviaron la tienda Cocorosa Bueno, mirad, hice esta tarjeta, esta tarjeta que la podemos utilizar como tarjeta o como por ejemplo una portada de un álbum de navidad Lo que he hecho es troquelar el corazón en forma de encaje, ¿vale? Con esta cartulina que venden en Teddy que lleva glitter Y la verdad es que tiene ese efecto a dorado plateado Y luego de fondo utilicé de la colección que os voy a enseñar que es del Teddy Desde hace dos añitos la tengo Pues como tengo poquitos papeles, pues bueno, quise aprovecharla y hacer de fondo la tarjeta Ese dorado tan bonito Y luego con goma eva, con el corazón que viene en el centro del otro corazón de encaje Pues corté el corazón y luego también de la misma colección Pues de los papeles que salen arbolitos de navidad Corté el corazoncito y luego la palabra Happy Christmas Es de un troquel que ya os he enseñado que salen unas bolitas Bueno, con las botellas de seker, yo quise hacer mi botella de seker Con una casa así muy navideña Usando cartulina con glitter Luego el fondo es de un papel que es de unos copitos de navidad De otra colección también del Teddy, que ahora os la enseñaré Y bueno, realmente lo que quise aprovechar es Todos los papeles que tengo en modo navideño Que me quedan muchos restos de estas colecciones De esta dorada y de otra azul que ya la veréis Y la verdad es que la palabra Happy Christmas Creo que es una palabra que la podemos utilizar para muchísimos proyectos navideños Y la verdad es que ese troquel me ha venido súper súper bien Esta es la colección en tonos azules grisáceos Que os he comentado, esta y la dorada eran las únicas que me quedaban ya del Teddy Y las quiero aprovechar al máximo para gastarlas Esta tarjeta queda así de cookie La verdad es que este tipo de tarjetas me encantan Me encantan porque le podemos meter ahí en ese sobrecito En la típica carta de navidad Y dejar un mensaje bonito Luego el trenecillo que habéis visto Bueno, pues yo lo que hice es cortar otro vagón más Los adornos, pues por ejemplo La línea negra es un trocito de cartulina Para hacer como si fuera el típico raíl Y luego el fondo es una cartulina holográfica En blanco con glitter, ¿vale? Es de la marca Lanfan Luego pues el Papá Noel Utilicé un sellito que tenía de Lanfan Chiquititos de estos baratitos Que salía Papá Noel Y luego pues bueno Vienen troquelitos para hacer los regalitos El arbolito Por lo que hice aprovechar Y la palabra Happy Christmas La utilicé también para esta tarjetita La verdad es que me ha quedado súper chula A mí me ha encantado el resultado El resultado, me ha encantado Porque queda súper bonita y súper divina Y que la queremos utilizar para Yo que sé Para algún detallito de alguna De un regalito de Navidad Lo que sea Pues también lo podemos utilizar Ponemos el mensaje detrás Y ya está Y yo creo que quedaría como una etiqueta Como una tarjeta No sé La verdad es que ha quedado súper bonita A mí me ha encantado Me pensaba que iba a quedar así un poquito Porque es que tenía La verdad es que tenía bastante piecita Súper pequeñita Pero luego lo empiezas a componer Oye, queda súper chulo Bueno, con el primer troquel Que os he enseñado Bueno, primero no Con el último, perdonad Salía el de las bolas de Navidad La palabra Happy Christmas Y las cenefas estas Pues bueno Con la colección azul de Teddy Hice esta tarjeta Tarjeta de las más sencillas Que os he enseñado Porque lleva la cenefa La palabra Happy Christmas Y de otra de las cenefas Le sobraban unas estrellitas Que las he pegado por los copitos Y la verdad Que aparte de sencilla Es una de las que más me ha gustado Que tenemos que hacer una etiqueta Para un detallito de Navidad Genial Detrás le ponemos un mensajito Como el anterior Y ya está Y queda tan mona Y a la gente este tipo de cositas Le encantan Le encantan Porque es que la verdad Que compras etiquetas Y todas son las mismas etiquetas Y luego esta otra tarjeta También me ha encantado Lo que he hecho es troquelar Las bolitas estas de Navidad En tres tonos El tono azul de base de la tarjeta De fondo he utilizado Ese papel de decoración del Teddy Luego también La bola del medio Es también de la misma colección Que es así un tono más clarito No se aprecia mucho en cámara Pero si lo ves de frente Si que se ve Y luego esta otra bolita Pues la azul metálico Al igual que la tarjeta Quería que le diera ese efecto A azul Pero que la palabra Para que no llamara mucho la atención Tanto azul Pues dije Le voy a poner un poquito de plateado Ya que el fondo del papel Es así como grisáceo Y yo creo que queda Bastante resultón La verdad es que a mí me ha encantado Pues bueno Esto han sido todas las tarjetas Que he creado Con los troqueres Que me envió Cocorosa Si os ha gustado Dedito arriba Si no estás suscrito a mi canal Suscríbete Que es gratuito En la cajita de información Os dejaré los enlaces De las cositas que me enviaron Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!